Hola, estás en Emilius VGS. Esta es una situación que se está volviendo común en esta cuarentena mundial. Las videollamadas con cámara que a veces te agarran por sorpresa. Por eso te traigo una solución graciosa donde mostraré cómo utilizar netbending, occlusion, todo esto dentro de tu lente de Snapchat. Y por supuesto, cómo proyectar el efecto para que se transmita en cualquier web de conferencia, gracias a Snap Camera. ¡Ahora sí, comencemos! Primero lo primero, Lens Studio es una plataforma especializada en crear lentes de Snapchat. Tiene muchas propiedades interesantes como hair color, varios tipos de segmentación y por supuesto, fue pionera en la creación de efectos de realidad aumentada. En mi experiencia, con estas herramientas de creación de filtros, he descubierto que trabajar neckbending y la occlusión son elementos que van de la mano. Puedes probar con otras soluciones predeterminadas y te darás cuenta que si usas por ejemplo un headbending con face occluder, no tendrás el mismo resultado. Felizmente, el equipo de Lens Studio ya ha preparado un tutorial sobre el tema. El video consta de 35 minutos excelentes llenos de información. Te recomiendo que te suscribas a dicho canal. El neckbending y la occlusión permiten crear la ilusión de agregar objetos para que estos interactúen de manera natural con la cabeza y el cuello. Por ejemplo, se pueden agregar cadenas, alas y por supuesto, trajes. De esta manera, los elementos agregados cobrarán un realismo superior. En este video encontrarás un archivo para que lo descargues sin problemas. Se llama Project One. Abrimos el archivo de Lens Studio y notaremos todos los elementos ya creados. Hacemos clic a cámara y veremos las propiedades de headbending, el archivo 3D de headrigged y el script neck occluder que ya está configurado para que funcione a la perfección. Veremos un poco más la estructura del objeto 3D. Veremos que hay bones establecidos llamados dnroot, dnhead y bnheadend. Y encontraremos otro archivo 3D con el nombre ptaurus1, que vendría a ser el collar 3D que aparece de ejemplo. Deshabilitamos el ptaurus1 para ocultarlo. Ahora buscaré un archivo ideal para agregar el track al cuerpo. En internet existen infinidad de archivos png para este ejemplo. Usaré uno de estos, pero es ideal que siempre trabajes con tus propios archivos. Son algunos trajes anticuados. Discúlpeme, Bernie. Vamos a agregar el archivo dentro del resource. Luego agregaremos un image object dentro de la jerarquía de bnroot. De esta manera, la imagen 2D tendrá relación con nuestro archivo de oclusión y neck bending. Vamos a modificarlo para mejorar su apariencia dentro del efecto. Ocultaremos el ptaurus1 y seguimos trabajando. Vamos a cambiar el video preview. Y de vez en cuando lanzaré el efecto hacia mi cuenta de snapchat para revisar cómo va quedando. Es una técnica sencilla si ya tenemos el archivo base del neck bending que proporciona Lens Studio. Cuando creas que estás listo, ¡súbelo! Mi lente se llamará SURAP NOW. Subir el archivo es sencillo. Ajunto mi video de referencia para que aprendas cómo hacerlo adecuadamente. Solo fueron necesarios 10 minutos para tener el lente activo. Snapchat te envía un correo cuando el efecto ya está listo para usar. Te proporciona el snapcode y el link de uso. ¡Vamos a probarlo! ¿Qué te pareció? Sencillo, ¿verdad? Ahora lo que te voy a enseñar es cómo visualizar tus efectos de snapchat dentro de las videoconferencias. Para ello usaremos el programa snapcamera. Snapcamera es un programa especializado para usar tus efectos de snapchat en streamings y videochats para PC y Mac. Esto le agrega un nuevo nivel de personalización y de interacción superior. La instalación es súper sencilla. Tiene los pasos necesarios y activa el programa. Te sorprenderá lo que puede hacer. Buscaré mi perfil emiliusbgs y probaré mis propios efectos. Snapcamera te da una breve guía de cómo cambiar la fuente de la cámara para utilizar este nuevo programa y así transmitir los efectos en las reuniones virtuales. Vamos a buscar mi filtro SurupNow. Y ya lo tenemos listo para conectarlo al streaming que estés utilizando en estos momentos. Usemos esta plataforma de videoconferencias y en los ajustes veremos que ya está conectada la opción snapcamera. ¡Todo listo! ¡Uff! ¡Lo conseguí! ¡Me puse elegante! ¿Qué te pareció mi video? Espero que te haya gustado. Obviamente es una recreación, no vayan a pensar que sucedió en la realidad. ¡O sí! Seguiré sacando más videos relacionados a Lens Studio y Snapchat. Esto es todo por el momento. Emilius DGC se despide. ¡Bye! ¡Un saludo! ¡Chau! ¡Jau!! ¡Jau! 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 ¡Jau!